Vamos aquí a bajar la cueva Aquí está medio fuego Aquí está medio fuego Vamos a arrancar la moto para que salgan los murciélagos Ahí están Uno, dos, tres, cuatro Ahí están los murciélagos Ahí hay otro Vamos a verlo A ver si no los muerden Aquí es donde se duermen los murciélagos Ahí están los murciélagos, miren Ahí están chocando entre ellos Estas las vamos a alumbrar ¿No estaba mejor por acá? No, ¿qué crees que por aquí está mejor? ¿Por dónde? Por aquí, güey ¿Y luego para dar vuelta? Está más fácil ¿Sí? Sí Miren los murciélagos ¿Acá? Sí Aguanta, ¿no? Los vampiros ¿Acá? Sí Los voy a espantar para que vuelen ¿Le diste montado? No, abajo Me gira Vas Ahí voy No, abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!